El mes de la mujer, en el Día Internacional de la Mujer que se conmemora los derechos de las mujeres, Florencia Ortiz Mayor está haciendo una presentación, lanzando una presentación precisamente de sus pinturas, pero bueno, queremos que ella nos cuente de qué se trata. Bueno, buenos días, muchas gracias, feliz día, una jornada muy especial para vos, sobre todo, porque bueno, en esta presentación de tu muestra de pinturas. Sí, una nueva jornada del Día de la Mujer, ni una menos, por supuesto, es lo primero que tenemos que decir y pensar y reflexionar sobre esto. Y bueno, ha sido un honor que me invitaran a hacer esta muestra en el Ente Cultural de Tucumán, una motivación de Rosana Chala, del gobierno de la provincia, de que inauguráramos esta muestra, que es producto del trabajo mío desde el 19 en adelante, y también una premuestra a la que se va a inaugurar posiblemente a fin de año o a comienzos del año que viene en la Embajada Argentina en Washington, que llevo mis obras para presentar allá. Bueno, Florencia, precisamente estamos acá viendo de fondo algunas de las obras. Entonces, contanos, bueno, el contexto en el cual nos surgieron algunas de las obras y cuáles son las temáticas que más te han inspirado. Claro, acá quizás hay una temática en común que tiene que ver con mi entorno, con la expresión de mis sentimientos y mi identidad del lugar. Y van a ver, sobre todo, diversidad de técnicas, técnicas mixtas, que es cuando combinas distintos materiales, carbonillas, tintas, acrílicos y otros pasteles. Así que, bueno, variedad hay. El rol de las mujeres, más allá de lo que hace en todas las áreas, pero bueno, en el ámbito de la cultura es importante también destacar tu trabajo y también el de tus colegas que están dentro de lo que es la cultura, pero sobre todo el área de la pintura. Bueno, yo destaco mucho lo que hablaba hace un rato justamente de que los materiales con que trabajamos están vigentes siempre. Están vigentes siempre. Lo que pasa es que algunos artistas han optado por tecnologías diversas, por otras formas de expresión y que me parece fantástico, porque justamente esa diversidad en el arte es lo que enriquece esta actividad. Así que, bienvenidas todas las expresiones. Bueno, respecto a la muestra, bueno, hoy está comenzando, ¿hasta cuándo los tucumanas y las tucumanas van a poder disfrutar de toda tu arte? Van a poder llegarse a la muestra todos los días, de 10 a 13 y de 17 a 21, por la muestra, de lunes a viernes, hasta el 5 de abril. Así que los espero porque vamos a hacer algunas actividades acá también y me va a encantar tenerlos a ustedes también acá. Muchísimas gracias y felicidades porque la verdad que es un trabajo hermoso el que realizas. Gracias, muchísimas gracias. Chicos, entonces, atención al ente cultural de Tucumán, todos para formar parte de esta impresionante muestra, que la verdad que los colores son excelentes. Yo estuve dando vueltas con Fran. Hermosa toda lo que tiene que ver con esta presentación que está realizando Florencia. ¡Gracias!